Hola a mis amigos y amigas de verplanos.com, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Para mí es un agrado tenerle por aquí en este nuevo video para el canal, en esta ocasión me gustaría compartir con usted un nuevo plano de casa, esta vez se trata de un plano de casa especial para un terreno angosto y largo, ya que sus medidas son de 5 metros de frente por 20 metros de largo, es especial por ejemplo para la ciudad donde los terrenos no son amplios en área y necesita edificar una vivienda para un terreno reducido, el siguiente plano de casa cuenta con un estilo pensado para ser construido desde límite a límite con su vecino, por lo cual es especial para ocupar toda el área de un terreno pequeño como lo sería en la ciudad por ejemplo, veremos otros aspectos y detalles a continuación en este plano de casa que además se los voy a compartir en DWG y PDF como ya lo saben, quédese y no se pierda el comentario sobre este plano de casa, vamos a ver más detalles sobre este diseño a continuación, ¡acompáñenme! Gracias por quedarse a ver el video, antes de comenzar me gustaría darle las gracias a todas esas personas que se han suscrito al canal, ya pasamos los mil suscriptores, lo que me pone muy contento porque en cada video intento ayudarle con ideas para sus planos y diseño de casas, muchas gracias por haberse suscrito al canal, y si no estas suscrito o suscrita a este canal y le gustan los planos, la arquitectura, las viviendas, etc, entonces suscríbase, es totalmente gratis. Ok, vamos a lo que vinimos, vamos a ver una vista en planta de este plano de casa, para sitio angosto, para conocer su distribución de los espacios interiores de una mejor forma. Como podemos ver, en su interior está todo compacto a los 5 metros de frente en un largo de 20 metros. Al ingresar a la vivienda por su acceso principal, lo primero que tenemos como lo es regularmente, es la sala de estar, el espacio compartido que sirve de recepción para toda la familia o visitantes. Para unir todos los espacios a lo largo de este diseño de casa, se utilizó un extenso pasillo que recorre y conecta todos los ambientes de la casa como se los estoy señalando ahora mismo en este momento en la vista en planta que estamos viendo. En total, este diseño de casa para sitio angosto cuenta con 3 dormitorios y la habitación principal es en suite, tiene baño particular, para el resto de la vivienda la casa cuenta con un baño general completo. Ya llegando al final del diseño, vemos que en la parte trasera este plano de casa cuenta con la cocina y comedor los que comparten ambiente, los que tienen además acceso e iluminación a un pequeñito patio trasero o que puede ser destinado a servicios, lavandería, para lo que usted estime conveniente. Y esa es la distribución de los espacios, pero además me gustaría destacar dos aspectos llamativos de este diseño de vivienda. El primero, como no cuenta con la posibilidad de tener iluminación mediante ventanas laterales, ya que está pensado para construirse desde límite a límite con los vecinos, se han dispuesto para los dormitorios ventanas de techo para permitir la iluminación y ventilación de estos ambientes. Para los cuartos de baño, se tendría que disponer de ventilación mecánica o eléctrica. Y el segundo aspecto que me gustaría destacar es su fachada, la que entrega un cierto estilo clásico retro, pero con un toque vanguardista en la cubierta. En definitiva y en resumen, este es el plano de casa que le quiero compartir el día de hoy, espero que le sirva de inspiración para su propio proyecto. Les recuerdo también que este plano de casa lo puede bajar en formato DWG compatible con la versión 2007 de AutoCAD en adelante. Y si usted no cuenta con este software, entonces también puede bajarlo en PDF desde un enlace que voy a dejar en la descripción de este video y también en el primer comentario fijado. Ahora yo me despido, pero lo dejo con un pequeño recorrido por el exterior e interior de este diseño de vivienda para que se haga una mejor idea de sus espacios interiores y la distribución. Le mando un saludo a través de su pantalla, muchas gracias por suscribirse a las más de mil personas y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!